Que no existe cariño, si te deslumbra Dijo aquella sonrisa cariño, si sigo nunca Que lleno mi alma triste cariño, si me deslumbra Como la primera vista cariño, si sigo nunca Quien dijo que no existe cariño, la primavera Desde que me miraste cariño, si me siento en ella Quien dijo que no existe cariño, si sigo nunca